Vamos a darle pues con esta canción que está en este momento Va, si Dios me lleva con él, de los perdidos Canciones, espero que les guste este video Así que vamos a comenzar Esta canción es bien sencilla para esta canción Lo que podemos como acorde de los siguientes Es un Re, un La Y un Sol Y un Mi menor 7 Esta bien sencilla en la canción Te explico lo que es cada posición de acorde Cuáles son estos de aquí Índice aquí en el traste 4, cuarta cuerda, medio traste 5 Quinta cuerda y meñique en el traste 7 Tercer cuerda, Re, desde la quinta cuerda A la tercera Re, pasamos a La Índice aquí en el traste 5, segunda y primera cuerda Medio traste 6, tercera cuerda Anudar aquí en el traste 7 En la cuarta cuerda, en La Desde la cuarta cuerda hasta la primera Esta posición se retrasa de dos trastes Una, dos, tocamos Sol Desde la cuarta cuerda hasta la primera Pasamos a Mi menor 7, índice aquí en el traste 5 Cuarta cuerda, medio traste 7 Quinta cuerda y en lugar de dos traste 7 En la tercera cuerda Mi menor 7, desde la quinta cuerda Otra, la tercera Ahí lo tenemos El raso de dos es siguiente Bajado primario abajo, bajo secundario abajo En Re, bajamos quinta abajo, sexta abajo En La cuarta abajo, quinta abajo Bajado primario abajo, bajo secundario abajo no El sol cuarta, bajo El sol cuarto abajo, quinta abajo El menor 7, quinta abajo, levantando medio sexta abajo Vamos a verlo pues, pongo la canción para que la puedan escuchar y arrancamos en un Re La, pasamos en Re La, pasamos en Re De noche Pasamos en Re Re La Y Re Segundo verso Básicamente ve igual La Y Re La Y Re Y que la muerte que amiza cuando llega La Dos La Y Re La Y Re Y Re Tu muerte Y Re Ok Oh, me equivoqué Bueno, disculpa Me equivoqué y le piqué el botón de apagar Va Re Dime No La Dime No La La Dime No La Y Re Ese amor Y Re Si Dios me ha llevado en el Re Dime No Siete La Re La La Y Siete La Y Re Y se viene lo que es el Re quinto de la canción No está nada complicado, está bien sencillo, simplemente consta de que? De que lo practiquen Adornos para la canción, puedes mostrar aquí Medio Traste cinco en la sexta cuerda El meñique, traste siete en la sexta cuerda Índice en el traste cuatro, quinta cuerda Y acabas con medio, traste cinco en la quinta cuerda Para pasar de Re a La, puedes hacer este Yo sería medio aquí en el traste cinco, quinta cuerda bajas con índice en el traste cuatro, quinta cuerda Meñique en el traste siete, sexta cuerda Injice en el traste cinco en la sexta cuerda O Esta Ok Para pasar a mi pendor siete, puedo hacer este Este desliz desde el traste cinco al traste siete en la quinta cuerda Y todos Esta Si sigue la canción, no está nada complicada Espero que me la puedan dejar en la caja de los comentarios Y pues bueno, básicamente este, de esta manera quedaría Y pues bueno, por mi parte pues ha sido todo Yo me despido, aquí andamos, échale muchas ganas Por mi parte pues ha sido todo, saludos, gracias